Hoy me hablas a decirme que nunca me olvidaste y que me amas Me hicimos las porque otros planes no te resultaron Y se bien que es que no te fue muy bien en otras camas No te odio, mucho menos me alegro de lo mal que le has pasado Pero no te me vuelvas a acercar, no tiene caso Porque no quiero verte, nunca más lo tengo claro Te perdono, si las lágrimas vuelven desde el suelo hasta mis ojos El día en que se me pase, que por ti pase de todo Ese día te perdono, si un día traes a Dios hasta mi puerta Ese día te perdono, te perdono Cuando vuelvas a sentir aquel amor que sepultaste Cuando borres del mundo todo aquel a quien besaste Si yo te perdono Cuando vea que a tus ojos salen lágrimas de sangre Ese día te perdono Para los amigos Manota y Nico Luque Inquietos No es mi culpa Sepultaste mi amor y ahora descubres que era bueno Te acostaste con medio mundo y quieres que te abrace Como darte agua fresca si tu me diste veneno Te perdono, si las lágrimas vuelven desde el suelo hasta mis ojos El día en que se me pase, que por ti pase de todo Ese día te perdono Si un día traes a Dios hasta mi puerta Te perdono Te perdono Cuando vuelvas a sentir aquel amor que sepultaste Cuando borres del mundo todo aquel a quien besaste Si yo te perdono Cuando vea que a tus ojos salen lágrimas de sangre Ese día te perdono